hola qué tal bienvenidos a mi canal creaciones rosa y cela como les prometí en días pasados les voy a mostrar cómo utilizar este material que me llegó por si alguien más lo pudo conseguir son florecitas, moños, la flor chaví que ya he manejado en varias ocasiones y son tiaritas en media aquí lo estoy haciendo yo todo en un solo tono es esta rosa esta en coral y esta en el clásico beige aquí lo que estoy haciendo estoy decorando estas florecitas estas florecitas como recuerdas me llegaron así sola sin centro entonces yo las estoy decorando con este centro de perla y piedra esta flor ya la realizamos en un video anterior te lo voy a dejar en la descripción el enlace para que veas cómo se hace y estas florecitas pues son las que vienen ya elaboradas la única que he realizado son esta flor rococo que ahorita la vamos a hacer también ya la hemos hecho en otros videos pero aquí lo vamos a hacer también te voy a enseñar a realizar otra en colores fluorescentes de esa no tengo ninguna lista aquí la vamos a hacer ahorita también son dos modelos de tiara que vamos a realizar este es uno y vamos a realizar otro en colores fluorescentes la que voy a realizar ahorita como este va a ser esta aquí tengo el material aquí te voy a mostrar lo que es las florecitas si recordarás me llegaron así esta florecita de trébol que queda muy bonita que viene así y ya la podemos decorar como gustemos vamos a ocupar una bandita de media que es la que yo más utilizo para hacer la florecita rococo vamos a utilizar este trocito de listón estos son sólo 40 centímetros de listón de fallo popotillo de 2 centímetros esto lo que vamos a hacer lo vamos a partir a la mitad para hacer dos florecitas pequeñas de 20 centímetros aquí lo tenemos esto va a ser para realizar estas florecitas pequeñas esta florecita es la que ya hemos hecho en videos anteriores aquí la tengo ya lista también ya la venden hechas si tú la consigues o no la o si la quieres hacer como gustes tengo aquí este centro que voy a utilizar con la flor son dos perlitas y dos piedras las voy a pegar en el centro de la flor y aquí tengo para mostrarte como se hace esta flor xavi que también ya viene así elaborada y estos moñitos vamos a utilizar estos dos trocitos de listón de falla de 4 centímetros estos son de 12 centímetros aproximadamente lo único que he hecho es cortarlo ovalado esto es para darle forma a lo que es el moño ahorita te voy a enseñar como lo vamos a colocar este es el material que vamos a ocupar para hacer esta tiara este trocito también lo vamos a utilizar es un trocito de 9 centímetros aproximadamente va a ser para colocar estas florecitas en la parte de atrás de la media bueno vamos a empezar vamos a terminar de hacer este centrito lo único que hago aquí es meter una perla una piedra y las intercalo son dos perlas y dos piedras y lo único que hago es dar vueltas dar bastantes vueltas y luego lo paso hacia la parte de atrás es un alambre muy delgado es alambre para engarzar lo corto y así me queda lo que es el centrito voy a dejar por acá el alambre este lo puedes colocar si gusta con el silicón con pegamento especial o simplemente con silicón yo lo coloco lo voy a colocar aquí más rápido con silicón este silicón pega muy bien como ya les he dicho en otras ocasiones pega muy bien cualquier tipo de material vamos a pegárselos de una vez a las florecitas solo coloco una gota en el centro y coloco las perlitas en el centro y así me van a quedar ya listas ya está lista pues este también ya viene ya está elaborado con esto lo vamos a batallar lo único que nos faltaría hacer va a ser la florecita rococó que ya la hemos hecho en varias ocasiones pero aquí la vamos a hacer otra vez vamos a quemar el extremo del listón doblamos hacemos este doblez aquí y simplemente vamos a empezar enrollar enrollar y ya sabes que ya que se nos acaba este doblez simplemente seguimos doblando y vamos a colocar pequeños puntitos de silicón y vamos a doblar y ese va a ser todo el procedimiento ir doblando hacia atrás y colocando unas gotitas de silicón aquí vamos a hacer una florecita muy pequeñita aquí ya están los terminos listón lo único que hacemos es lo lo ponemos hacia abajo y quemamos este extremo y lo vamos a pegar aquí el tallito de la flor así nos va a quedar una flor bien pequeñita aquí lo vamos a dejar y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro trozo de listón vamos enrollando vamos enrollando y vamos doblando hacia atrás y vamos a hacer cosas vamos a hacer más esto vamos a ver y vamos a hacer más un poco central y vamos a hacer más llevamos las orillas ponemos silicón y lo ponemos aquí en el tallito y aquí nos quedan las dos florecitas rococo, muy pequeñitas con solo 20 centímetros de listón para acomodar estas flores todos los accesorios que tengo aquí vamos a hacer una especie de cruz con estos dos trocitos de listón vamos a colocar uno en la parte de abajo que nos va a ayudar a tapar esta parte donde he cosido la tiara lo estiramos un poco y vamos a colocar silicón, esta es la parte de abajo de la tiara y vamos a tratar de que quede en el centro nos va a quedar así por la parte de abajo de la tiara esto lo vamos a colocar en la parte de arriba vamos a formar una especie de cruz vamos colocando silicón en el listón y lo vamos a pegar a la media con cuidado procurando que quede exactamente en el medio hacemos lo mismo en este lado y nos va a quedar así como una especie de cruz la primer flor que vamos a colocar va a ser esta vamos a colocarla de modo que nos alcance a cubrir lo que es esta parte vamos a ponerla aquí en el extremo buscamos que nos de la forma para que no se vea mucho el listón aunque es del mismo color pero para procurar que no se vea mucho ahí está y detrás de esta florecita vamos a colocar este trocito de listón y aquí hay que pegar bien a la tiara hay que pegarla bien a este trozo de listón y esto es también para que no se mueva demasiado con este vamos a hacer vamos a cortarla en diagonal aquí en las orillas y lo vamos a pegar en la parte de atrás de la flor y la media porque aquí van a ir las florecitas rococó vamos a hacerlo con mucho cuidado así simplemente aquí lo que sigue es el moñito y aquí al final va a ir la flor xavi aquí esta me quedó muy largo lo único que hacemos es recortar simplemente recortamos hay unas flores que vienen más extendidas que otras y aquí vamos a poner silicón y vamos a colocar nuestra flor xavi así nos va a ir quedando estas dos florecitas pequeñas que realicé las vamos a poner en esta parte de aquí que va a hacer entre el moñito y esta flor este botoncito que tenemos aquí y esta flor que son las que le dan más vista van a ir una a cada extremo de este listoncito ponemos silicón solo en el centro y lo vamos a colocar así presionando bien el centro para que nos quede así levantadito los pétalos y lo mismo hacemos con la otra y lo mismo hacemos con la otra va a ir la flor más grandecita es la flor de trébol más grande que me llegó esta la estoy decorando con una piedra una piedra que viene sola y otra que viene así con metal y dos perlitas aquí las tengo he hecho exactamente lo mismo intercalado en el alambrito ya que las tengo así juntas solamente las doy vuelta y lo llevamos hacia la parte de atrás y cortamos el excedente de alambrito para esta vamos a utilizar cuatro flores de esta de la trébol más grandecita yo estoy utilizando dos en rosa fluorescente una verde y una naranja estas son las flores que vamos a utilizar aquí ya he pegado yo el centro en estas solo me falta pegarla a esta flor rosa aquí tengo ya todas con centro vamos a utilizar una tiara aquí la tengo yo en rosa fluorescente vamos a utilizar este centro que era un anillo yo le he quitado yo aquí en lo que es el aro del anillo lo vamos a utilizar para centro pues al igual que la otra tiara voy a cruzar por la parte de abajo voy a poner este trozo de listón procurando que quede la mitad para cada lado voy a poner silicón en la parte de atrás y con cuidado lo extendemos así y con este otro vamos a formar la cruz para colocar nuestras flores procurando que queden en los centros ahí está aquí tenemos ya la tiara pues que la tiara de media estira bastante se ve pequeña pero estira muy bien aquí yo pienso colocar estas en los extremos va a quedar una flor este un moño como redondito este en los extremos y este para hacer contraste acá en las orillas con las notas separadas y este centro lo voy a colocar aquí en esta parte podemos colocar el centro de una vez bueno nada más que este si está bastante pesadito lo vamos a colocar con este con este pegamento pero vamos a batallar porque se nos va a estar moviendo vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí para tratar de no moverlo mucho y vamos a colocar simplemente las florecitas a cada extremo de la crucecita que hice con el listón este en la orilla este en la orilla este en la otra esto lo corremos más hacia acá que se alcanza a ver bien el centro ahí está aquí está chicas el modo en que podemos utilizar estas florecitas por si las pudieron adquirir no pueden ser muy fáciles pero pues le da mucha vista a los accesorios con cuidado porque se nos este como tengo tarde de secar o así nos quedaría este modelo más grandecito y estos utilizando solo las florecitas que nos llegaron la semana pasada muchas gracias no olvides darle me gusta suscribirte nos vemos en el próximo video el próximo miércoles para que estén pendientes les estaré mandando un video de peticiones para que lo vean a todas mis amigas de facebook que me los han solicitado hasta pronto